muy buenas yo os quería hablar de estrategias psicológicas y ver cómo nos funcionan muchas veces a lo mejor os planteáis que si estáis utilizando cierta estrategia psicológica que es vuestra y no sabéis muy bien si deberíais utilizarla o no si esto funciona o no funciona si es recomendable o qué está pasando aquí sobre todo a lo mejor con ciertas estrategias que son un poco no son muy polite no son muy educadas aquellas por ejemplo como las que supone pues querer ganar a toda costa querer humillar al adversario que darle una paliza estar por encima de él todo eso son estrategias psicológicas que podéis utilizar es decir vuestra según vuestra mentalidad hay personas que las utilizan lo he visto en algún deportista profesional que le daba como un plus a la hora de correr a la hora de esforzarse todavía más en su prueba sacar su mayor rendimiento y esto está bien o está mal pues como todo depende de la persona depende de ti y lo que tienes que mirar es simplemente está funcionando está haciendo que rindas mejor o por el contrario está haciendo que te pongas demasiado presión y que al final tu rendimiento baje tu confianza y no consigues lo que quieres no consigues humillar no consigues ganar o no consigues darle una paliza o sacarle 10 segundos al crono a tu adversario que era tu objetivo pues si no está está funcionando lo tendrás que cambiar pero si te funciona pues por supuesto hazlo es decir haz una estrategia que al final no sea más que pensamientos tuyos que te ayudan a tener un rendimiento máximo siempre siendo educado con tus adversarios es decir no no que esas estrategias no impliquen gritarle al adversario o hacer gestos inadecuados como hacen muchos deportistas no mientras que sea algo mental algo interno tuyo y te funciona perfecto pero ten cuidado si no te funciona a cambiarlo así que siempre hace esta pregunta me está funcionando la estrategia que estoy utilizando espero que te haya gustado este vídeo que reflexiones sobre las estrategias psicológicas que usas en tu deporte que las que te funcionan las mantengas y las que no las cambies y nos vemos en los siguientes vídeos agur yogur suscríbete al canal ya sabes mira el resto de los vídeos si tienes alguna duda coméntame a ver si estas estrategias son buenas son malas funcionan no funcionan lo que sea